Casi 91, Serginho al frente de la pelota, ahora gol en esta, arriba el pelotazo, ¡oh no señor! El cabezazo de Barbosa y la atajada profe de John Jairo Cuellar. Pudo haber estado la jugada que definía el partido, había ganado muy bien Barbosa por arriba, se había elevado por encima de Echeverría inclusive, y después las manos de Cuellar le dijeron que no. Y entonces esto sigue a cero cuando todavía faltan cuatro. Lo lamenta Barbosa, lo...